Cinco apellidos en francés que en español son rarísimos. El primero es Le Maire, o sea que Pierre Le Maire es Pedro, el alcalde. Imagínense un niño de tres años en el kinder así como de ¡Ey, Pedro el alcalde, ven para acá! El segundo apellido es Le Roux, o sea, el pelirrojo. O sea que Ana Le Roux es Ana el pelirrojo, ni siquiera la pelirroja. Y si seguimos con la tendencia de los apellidos que empiezan con Le, encontré Le Moine. Le Moine. Y aquí es donde se empieza a poner un poco raro. Porque este apellido significa árbol de peras en español. O sea, se hace en francés Poirier. Y ya por último tenemos Michaud. Mi-cho. Michaud. O sea que una Fernanda Michaud sería una Fernanda medio caliente. Si quieres saber más sobre vida en Francia, sígueme en YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!